Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer nuestra tercera clase de pierna. La estructura de la clase de hoy va a ser una canción de unos 4 minutos aproximadamente y son ejercicios durante 20 segundos y descansamos 10 segundos, ¿vale? Todo seguido. Así que vamos, como siempre, a trabajar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, por ready, os dejo indicados los ejercicios y así que darle vida a las piernas. Y nada, espero que os guste y como siempre, hasta la próxima y continuará. ¡Chao!